Gracias Roberto, saludos a todos. Constantemente se denuncian actos de corrupción en muchas instituciones del Estado, a veces dirigidas en contra de funcionarios y servidores públicos específicos y en otros casos se dirigen a la irregularidad del funcionamiento del aparato institucional sin hacer referencia a personas específicas. En todo caso, por su frecuencia y por su cantidad, por momentos parecería que las denuncias de corrupción en las instituciones públicas ya forman parte de nuestro ecosistema. Es como si cada denuncia viniera acompañada de una voz en off que dice, otra denuncia más. Entonces, si son tantas y tan frecuentes las denuncias de corrupción, ¿por qué han causado tanta molestia las afirmaciones del señor José Vila del Castillo sobre la corrupción en la Policía Nacional? Pues para algunos, la impertinencia de esas afirmaciones se desprende de la generalización absoluta formulado por el Comisionado para la Reforma de la Policía Nacional, quien no tuvo el más mínimo reparo de establecer excepciones, ni siquiera por el respeto a los policías dominicanos, que sí han dedicado su vida a servir a nuestro país con dignidad y decoro. Y ciertamente, ¿quién negaría que en la Policía Nacional hubo y hay corrupción? Eso es incuestionable, como lo es en otros sectores. Pero de ahí a incluirlos a todos, desde los directores generales hasta el último raso, en un cuerpo integrado por más de 30 mil miembros, no es menos que un irrespeto a la institución, a este país, y a los mismos policías que participan activamente con él en esa reforma. Otro aspecto que razonablemente puede molestar a cualquier persona es el que tiene que ver con los resultados reales de esa asesoría que brinda. Este señor fue contratado y el gobierno le paga una atractiva cantidad de dinero para que su gran aporte sea decir que en la policía hay corrupción. ¿Acaso eso no lo sabíamos? O comenten ustedes, ¿cuál otro resultado ha dado esta reforma policial? ¿Cuál otro resultado ha dado el señor comisionado a este país? Lo que debe llamar la atención de las afirmaciones de Vila y que es lo que en realidad está ocurriendo, es que al igual que otros temas neurálgicos del país, la reforma policial ahora ha pasado a formar parte del discurso político del gobierno de Luis Abinader. Y eso es lo más preocupante. El guión sobre la reforma policial ya se metió en la carpeta de la estrategia de comunicación del gobierno. Y es la misma línea discursiva con la que se nos ha querido hacer creer que antes de la llegada del PRM al poder, nada funcionaba en este país, que todo estaba mal y que con este gobierno se inauguraría una nueva realidad nacional. Al final todo forma parte de un mismo discurso, que brota del complejo de Adán que impera a lo largo y ancho de esta gestión. Muchos han criticado duramente a Vila del Castillo por haber dicho que la corrupción de la Policía Nacional iba desde los directores generales hasta el último raso. Pero de lo único que es culpable este señor es de prestarse servilmente al juego comunicacional de este gobierno. Ahora, la verdadera responsabilidad de las imprudentes acusaciones hechas por Vila debe recaer sobre el propio gobierno por respaldar ataques politiqueros y desmesurados en contra de todos los miembros de la Policía Nacional. Con eso, el gobierno otra vez demuestra que no actúa con la calidez que abraza las expectativas del pueblo, sino con la frialdad calculada de sus propios intereses particulares. Pasen buenas noches. Usted tiene la palabra.